Nada es seguro. Yo he conocido mucha gente religiosa, amigos míos, que con el perdón de Dios los deregilicie y ya son ateos. Y son muy buenas personas. Como religiosos estaban muy angustiados. Y sin religión estaban muy tranquilos. Si yo no tengo realmente, si soy responsable de mí mismo y tengo que accionar de acuerdo a la bondad y a la razón y a lo lógico, de acuerdo al marco histórico, porque hay cosas buenas que parecen malas y hay cosas malas que parecen buenas. O sea, hay cosas que uno tiene que hacer aunque sean malas. Tú educas a tu hijo y de repente lo reprendes y de repente tienes que hacer cosas que podrían parecer malas y cómo le hablas así a tu hijo, porque estás buscando un bien mayor, ¿no? Y el ejemplo que quería poner con esto de Libra Pedrillo que decías del mal, a donde ibas, es tú como padre, tú pusiste tu ejemplo de padre que tú vas haciendo cosas malas a su nombre. Y entonces, pues, él te dio la libertad de hacerlo. Si tú como padre tienes cinco hijos, cuatro hombres y una mujer, y ves que estos cuatro hombres están madreando a la mujer y le están violando constantemente, y tú eres el padre y son tus hijos, tú dirías, pues es que les dije que eligieran. O sea, podrían elegir violarla, pues sí. Es que le están violando y no está. Ella no se puede defender. Es como les dile a libertad. Pueden elegir no violarla, pero pues eligen violarla. Y ella no tiene, ella, ¿qué dice? No tiene la culpa. No tiene la culpa, no hizo nada. Y esa es tu pregunta. ¿Por qué Dios permite eso? ¿Por qué no se mete Dios en eso? O sea, no, no. Si nada más es, pues le diría a la libertad, ni pedo, me parece terrible. Sí. Me parece terrible que diga, pues le dile a la libertad y la pueden violar. Pero ahí el punto. Igual no van a pasar el amor eterno conmigo. Pero a ver, tomándome esa pregunta, y eso es lo que pensé que no le dije a Odín en el podcast anterior, cuando Odín da este cuestionamiento, me parece súper válido. Yo escucho a un Dios humano. Es un ejemplo de un padre humano que obviamente si lo permite, pues que poca. Pero yo no veo a Dios como un ser humano que permite o que no permite. Yo no creo en un Dios, por decirle Dios, por usar ese nombre, que está en el micromanejo del asunto y que a ver qué hiciste, qué no hiciste, qué hiciste, qué no hiciste. Ok, déjame hablar. Yo oigo eso y digo, pues yo no creo en ese Dios. Si yo creyera en ese Dios, entonces tendría un conflicto. Pero como yo no creo en un Dios humano de carne y hueso, que tiene ego y que tiene envidias y juzga y tiene favoritos, porque todos los humanos somos así. Este es un Dios omnipotente, omnisente y omnipresente, que es más como una gran energía creadora. Es una aproximación deístas. Si buscan deístas, deístas, presuntamente, que no es la posición budista, presuntamente crea el mundo y se aleja. Yo creo que la salud mental es muy importante. Hoy hablaba en Canal 11 sobre qué significa ser un adulto. No es meramente envejecer biológicamente. O sea, hay varios elementos de ser adulto. Uno es la razón que Odín representa muy claramente y además es apasionado. Es apasionado de escuchar todo esto. Sí, ching. La razón. Por otro lado, también es la empatía. La empatía hacia el otro. Otro, responsabilidad de los actos. La igualdad en ver al otro. Porque cuando nosotros estamos atorados inconsciente y cognitivamente a un momento de trauma, como se dice en la psicología, es que no vamos a usar la razón o en el momento que nos sopecemos una situación de dolor en la vida, una falta de respeto, vamos a explotar y en nombre del Dios o en nombre del partido político o en nombre de mis negocios vamos a quitarle la vida a esa persona. Entonces, yo lo que quiero acá traer no es el libro malo ni tampoco el humano malo, sino que es el contexto de que el ser humano es un proceso complejo, cultural, histórico, social, pero eminentemente psicológico y emocional. Correcto. Entonces, dar las bases de la compasión, del amor bondadoso, de esta noción postmoderna que Odín no dice su nombre. No hay una verdad absoluta, pero también podemos ir encontrando diferentes formas de estar bien, valorando lo más importante que es el aspecto humano. El humano creó ideas y esas ideas se las comieron. Creó un templo y ahora Dios empezó a matar a los humanos que ellos crearon en su mente. Claro. Si no es Dios, ese no es Dios. Ahora con la postmoda. Hay que dejarlo de hacer. Ah, no. Estamos de acuerdo. Y el neoliberalismo, creamos las leyes del mercado, es que el mercado, pero la gente se está muriendo de hambre, cambia el mercado para que haya más comida. Ahora, son ideas. Lo que es que quiero llegar al punto donde estamos partiendo. Entonces, contigo específicamente. Conmigo. ¿Dios castiga? No. Ok. No juzga. No. Ok. ¿No ayuda en alguien si le pide algo? No, yo no creo en esa relación. Por eso, nada más estoy preguntando para poder ubicarme en qué estoy haciendo. Ahora, por eso cuando se usa Eckhart Tolle, dice que prefiere usar la palabra universo porque la gente puede discutir y decir, esperan, mucha gente puede discutir y decir, mi Dios no es tu Dios, pero nadie puede decir, mi universo no es tu universo, porque existe un solo universo o multiverso o lo que sea y ahí no hay discusión. Yo prefiero la palabra universo porque ahí no hay discusión. Está muy chistoso. Es lo que te voy a decir. Acabo de decir algo que es contradictorio. A ver. Hay un solo universo que puede ser un multiverso. Si es multiverso, ya no es un universo, son varios universos. Bueno, la ciencia está en ese tema. ahí se lo voy yo. Con palabras científicas. Voy a llegar a un punto que yo quisiera hacer. El punto si me dejan hacer no lo hago. Posibilidades infinitas. Hay posibilidades infinitas. Posibilidades infinitas que no entiendo. Estoy abierto a todas ellas. Entonces, lo único que yo diría es dejemos a eso de llamarle Dios. Llamémosle otra cosa porque entonces digo, el teléfono, ese es Dios. También, yo escribí una obra, es Dios a través de ti. Dios es culpable de todo. Entonces, llamémoslo, yo tengo una palabra que es la que utilizo, que es lo cognosible, que es lo que se puede saber. Igual no lo sabemos, pero lo vamos a saber. ¿Qué es eso? Lo cognosible, que lo sabré yo o lo sabrán los 200 años después o lo sabrán, lo cognosible. El universo y todo lo que existe en las leyes es cognosible. Antes no lo sabíamos. No sé si sea neurocientífico, yo no estudio una chingada, yo soy actor, pero neuroquímico, farmacobiólogo, no, no estudié nada, es lo que yo pienso. Yo lo saco de nuevo por eso y dije, soy el que razona. El decir, a ver, esto está padre, por esto lo pregunto, porque para poder razonar tengo que saber dónde estás parado. Entonces, si esto es, si lo ves así, yo estoy contigo. Hay algo, algo que sea el universo, el cosmos, la vida, pero entonces no le llamemos Dios. Cuando el cómo sea cómodo llamemos el cosmos, cuando el universo llamemos el universo, cuando sea porque esto es Dios. Entonces ya nos partimos la madre porque entonces seguimos resignificando algo en lo que nunca nos vamos a poner de acuerdo. Entonces todos tenemos que, por eso sirven las palabras y las etiquetas que tú dijiste que no te gustan. Las etiquetas es la manera de organizar el conocimiento. Esto es mojado, esto es seco, esto es duro, esto es blando, esto es veneno, esto está. Organizamos el conocimiento. Y las etiquetas se quitan y se ponen. Esto es sólido, esta agua es líquida y se congela. Entonces ya no es líquida, quítale la líquida y ponle sólida porque es y ponle frío. Y entonces ya sabemos, ahí lo que voy es resignifiquemos, dejemos de utilizar esta palabra para todo. Quítale la ley chuta, de muttas. ¡Gracias!